Uno de ellos ya viene amolado, vean Vean, oh, híjole, yo Yo acá, recomendando Y así es, mis bros Desde Osaka ya nos llegó este figurón Directamente desde Japón Y es una de las transformaciones de mi antagonista favorito De Dragon Bruseto, mis bros Híjole, no quiero dañar la caja A ver, con mucho cuidado Seguramente trae shipper, mis bros Porque es Tamashii Webex Classic Pero vean, nos llegó muy rápido, nos llegó en una semana La verdad estuvo bastante rifado Muy bien envueltito, como lo pueden ver Bueno, más o menos, eh Pero esto no importa, a ver, vamos a sacar Oh, que esperen, esperen ¿Qué? No No, esperen, esperen, a ver, ¿cómo no? Mi cabeza hizo un glitch, mis bros Pero totalmente porque llegó No es Freezer No es Freezer, hay tantas cosas Primero, no es Freezer Strongs Ok, chido, rifado, mis bros Pero, la otra Oh, es que sí, glitché mucho Solo pedí uno Me llegaron dos Segundo Uno de ellos ya viene amolado, vean Vean, oh, híjole Yo, yo acá, recomendando A ver, espérenme, no ¿Qué pasó? Ya venía súper dispuesto A ver al emperador del universo En su tercera forma, mis bros Ah, eso sí Igual, llegaron en una semana Ambos, este, figurones Salían en tiempos parecidos Pero, ¿por qué dos? O sea, me regalaron uno O quién sabe A ver Este viene inmaculado Como lo pueden ver Viene súper chido Y el otro, el segundito Pues sí, vean Ahí ya tiene un llegue Y pues si hay que regresar uno Pues obvio, regresaremos este, ¿no? A ver Graben cómo lo están abriendo Completamente Desde la guía Todo el empaque Y tengan ahí como un testigo De cómo les están llegando las cosas Para que puedan solucionar Una reclamación De una forma mucho más rápida, mis bros Y ya, mis bros Ya, ya fui a corroborar Eh, sí fue mi error Yo pedí dos Porque quería conseguir dos Eh, pero no me he acordado Que ya los había pedido ¿Por qué? Les voy a explicar por qué Primero Porque las preventas en Japón Se hacen desde mucho tiempo antes Estos figurones Los pedimos desde abril O sea, ya casi medio año, mis bros Y principalmente Porque, miren Siéntense bien La verdad Se ve como algo Porque, vean Cada uno salió Un poco más de 400 pesos, mis bros Siendo ya este Este Trunks La SH Rewards Más económica Que ha lanzado Bandai Incluso más barato Que su papá Vean a Bellita y riendo O sea No manchen Sí, por eso Por eso no me acordaba E incluso No nos cobraron la aduana Porque ni siquiera Entre los dos Superaron los 50 dólares Los mil pesos Pero bueno, ya mis bros Ya vamos a abrirlos Eh, me voy a tener que quedar con este Bueno, podría pedir reclamación Pero no quiero Ya Ya me Me urgeten estos figurones Y exhibirlos en el display Pero fueron adquiridos En In-In ¿Qué pasó ahí, In-In-In Game? La verdad, ahí sí Me quedaste mal, eh Muy rápido el envío Pero Ahí qué pasó, eh Yo nada más digo Vamos a abrir el que viene averiado Y ya para quitarnos la idea De que lo vamos a regresar Porque ya no Ya Si no es tardarse más, mis bros Entonces ya Ahí está Ya lo abrimos A ver Véngase para acá Híjole, a ver Y obviamente que tenemos A la versión previa Que vino de visita Este bro Y principalmente Vamos a ver primero Las diferencias, ¿no? Las diferencias Por ejemplo En los accesorios Principalmente la gran diferencia Es la cabeza de Trunks En estado base, mis bros Que la nueva versión No la incluye Por lo cual todavía La versión previa Se puede, digamos Ser todavía deseable Muy deseable Porque también es un gran figurón Pero si le sumamos Que incluye la cabeza En estado base Obviamente que el fandom No lo va a dejar de buscar, mis bros Ahora en los rostros Estoy notando una gran diferencia Obviamente se ven los años De estos figurones Vean cómo actualizaron los rostros El rostro gritando Tiene los ojos muy abiertos El nuevo rostro Tiene los ojos un poquito más cerrados Y las pupilas un poco más dilatadas Por así decirlo Híjole, no sé cuál me gusta más La boca de la nueva versión Si me gusta más Tiene más tonos Incluso vean acá A su papá Y a Goku Exclusivo de evento Tienen las cejas amarillas Pero este Trunks Es el primero en tener Digamos las cejas Tal cual su cabello, mis bros Puntazo para Bandai Sí se rifaron Dejen ustedes en los comentarios Qué les gusta más Si la versión previa En cuanto a los ojos O la nueva versión Y la mugrita en las orejas, mis bros La mugrita en las orejas Obviamente solo lo tiene La versión previa Ya la versión nueva Ya no lo tiene Ya olvidamos ese tema De pintura ahí Y la cara seria Que aquí vemos Otro gran cambio, mis bros En la figura previa Tenía los ojos Viendo hacia la derecha Y en la figura nueva Los tiene viendo Hacia el frente Y aquí sí En cuanto a la mirada Me gusta más La versión previa Me gusta más Que vea hacia algún lado En esta Digamos que se llega a ver Un poquitín virolón Pero nada más Pero el detalle De las cejas Sí me vuela la cabeza Se ve muy muy chido Aunque aquí en la parte de atrás Me hubiera gustado Un poquito de sombreado Pero ya sabemos que Bandai no sombrea Sus figuras por atrás Bueno, solo algunas Y obviamente que tenemos Que comparar estos colores Que para mí Son los colores exactos Que vimos en el anime Estos colores morados Siempre se me hicieron Un poquito raros Como que no cuadraban Bien con lo que vimos Y obviamente que trajimos Aquí a su papá Vean, sí son los tonos idénticos Ambos tienen el mismo Bueno, un poquito Se ve un poquito más claro Trunks Pero ligeramente Pero vean, sí Ya estos tonos Están bastante chidos El color de la melena Sí vemos que es como De la misma línea De figuras, mis bros Que luego ya es un poquito Difícil en Bandai Porque utilizan diversas Este, formas de De pintar las melenas Pero aquí papá e hijo La verdad se ven bastante rifados Se ven muy chidos Sí, me gustó este figurón 400 pesos O sea, lo que nos lleva Mis bros A que las dos figuras Más económicas De toda la línea La verdad, la verdad Parecen exclusivas de evento E incluso parecen exclusivas De evento De los 15 años Vean, estos tres bros Sin duda Ambos juntitos Parecieran como que son De la misma Wave Por así decirlo Obviamente las Esos figuras no vienen en Wave Pero son muy parecidos Y el precio Es radical Bueno, este realmente Costó como más del doble Ya ahorita Conseguirlo Cuesta muchísimo más Pero, o sea Estos 400 pesos cada uno La verdad Son una joya Mis bros Obviamente ya no los van a poder Conseguir a ese precio Ahorita en Japón Porque las preventas Salen muchos meses antes Y vuelan Pero esperemos Que Damm Lo traiga a un precio Parecido Si no es que igual Parecido Y pues lo puedan armar Mis bros Porque realmente Se ve espectacular Pero ustedes dirán ¿Y por qué compraste dos? ¿Por qué? O sea ¿Qué tan ¿Qué tan acaparador eres? No mis bros Para nada No es que sea acaparador Aunque A ese precio Les tengo que ser sincero Es lo primero que uno piensa Dices Pues armo otro Y pues ya lo vendo Un poquito más caro Y ya sale el envío ¿No? Sale el envío gratis Pero no O Arman otro Trunks Para por fin Tener a Goku Con el traje De la armada de Freezer Bueno Diseñado por Bulma Como lo vimos En la saga de Cell Pero ya podríamos Tener a Goku Tal cual lo vimos En la saga de Cell Justo cuando entran A la cámara del tiempo Con Gohan Así es que ya A ver Mucha Mucha habladuría Otro De una vez lo abrí Para no tener Tentaciones de venderlo Mis bros Pero es que no manches Es que 400 Pues no Que figura Creo que las Marvel Están como Las Marvel Legends Están como en 800 ¿No? O sea no manchen Y la verdad Yo lo quería hacer Desde que estaba La versión previa Pero subió demasiado Nosotros lo conseguimos En 600 pesos De segunda mano Y después subió A mil Dos mil pesos Lo alcanzamos a ver Y no Pues no mis bros La verdad es que ya Dos mil pesos Por una figura Que digamos es sencillo Y ya pues no No vale tanto la pena Entonces Que bueno que nos esperamos Porque vean Ahora si vean Obviamente con la cara de este No pero esperen Esperen Vamos a hacer las cosas bien Y va a ser con la representación Que debe de ir Que es con la del Goku Ojitos Kawaii O conocido como el Goku Super Saiyan Full Power Y obviamente que A ver A ver Acá están Recuerden que las caras Son muy diferentes Y necesitan Exacto Esta que parece Como de piolín Híjole Goku Ojitos Kawaii Creo que te va a tener Que poner otra cabeza Porque esta va para allá O no A lo mejor La podríamos ponerla En estado base También Podría ser ¿No? A ver No ¿Por qué me persigue la desgracia? El joint es diferente Mis bros Híjole No se preocupen Habrá que hacer una modificación Simplemente Por ahí tengo Varios bootlegs Entonces yo creo que Le voy a cambiar el joint Normalito Pero no los voy a dejar así A ver Híjole Teníamos pensado Muchos hip swaps Oh No manchen Vean Allí está Finalmente Después de años ¿Por qué banda? ¿Por qué te has tardado Tanto en hacer Esta representación De Goku? Bueno no Ya son más de 25 Representaciones de Goku Entonces Seguramente Más adelante Este va a lanzar Esta representación Pero mientras Ya podemos tenerlo Así en el display Y a un excelente precio Mis bros La verdad es que Está excelente Si ustedes tienen A este Goku Ojitos Kawai Sin duda Es Si este Yo creo que Sin duda Se va a quedar Ya directito Así en el display Porque esta representación Aparte de que Sobresale de todas Las representaciones De Goku Es muy épica Es muy icónica Estos de Bandai Siempre metiéndonos El pie Para hacer Nuestros head swaps El mismo Join Mis bros El mismo ¿Para qué le cambias? De todas maneras Se lo voy a cambiar Mis bros Pero bueno Esperen A ver De una vez Vamos por el vaso De las reparaciones Y listo Mis bros Aquí está el vaso De las reparaciones Para poder Hacer ese cambio Vamos a ver Si no lo he hecho A perder Si no lo estropeamos Esperemos que no A ver Vamos a quitarle Entonces ese join Como vimos No es compatible Entonces Vamos a quitarlo El agua la caliente Por un minuto Entonces A ver Con mucho cuidado Ahí está Ya pasó un minuto También un minuto Lo dejamos reposar Ahí en agua caliente Y aquí con unas pinzas Cortesía de la producer Vamos a sacarlo Si ya está mucho más Aguadito el plástico Ahí está Vean Sale súper fácil Vean Ahí está Vamos a ver Si si son compatibles Los donantes Mis bros A ver Vamos a ver Ahí está Vean Ya salió el joint Híjole Que nervios Ahí está el joint También podremos Haber lijado un poquito Esto Pero bueno Me aventuré A cambiarle el joint Muchos en el short De reparando a Goku Nos preguntaron Y si no tenemos Otro reemplazo Mis bros Es que cuando algo Se estropea Necesitan refacciones Si o si Ya sé que siempre Estamos acostumbrados A resolverlo Muy campechanamente Mis bros Pero Cuando algo se estropea Necesita refacciones Entonces Bueno En este caso Creo que estas van a ser Las refacciones Tenemos a este Black Goku Que se rompió Es de los Bucanerísimos chafas Uno de estos bucaneros Este les anda costando 300 pesos Y tendrían Tres joints El joint del cuello Y los dos joints De las manos En este caso Vamos a usar Uno de las manos A ver Vamos a ver Primero con Black A ver Creo que este sale Un poquito Creo que sale Más rápido Y porque usamos El de las manos Vean Es casi el mismo Joint Tiene una pequeña Diferencia Pero es casi el mismo Entonces creo que Puede servir Hacemos el mismo proceso Vamos a meter a este Bro En Por un minuto Este si Métete Porque es bootleg No En este Este es donador Simplemente Mismos Ah Quema un poquito Ah no Quema mucho Quema mucho El agua Ahí está Pero está bien blandito Vean Bien blandito Parece gomita A ver Entonces igual Con las mismas Pincitas Vamos a retirar El joint Donante Como está en las mangas Cuesta un poquito Más de trabajo Ay vean Le raspé Y me traje Un poquito De plástico Es que si es de un plástico Mucho más chafón Ah no lo quiere Ya se rompió Bueno Como les dije Es un bootleg Entonces pues si Ahora Intentemos Con el otro Antebrazo Y ya no lo hagamos Con los dientes Si no hagámoslo Con las pinzitas Como debe de ser Yo por desesperado Mis bros Entonces bueno Ahí vas de nuevo Cambié estas pinzas Son un poquito Digamos Digamos Menos filosas Entonces Ah vean Hasta nos va a ayudar Para sacarlo Y a ver Con paciencia Con paciencia Ah si Vean Vean Que diferencia Aunque si les tengo que decir Que la verdad El plástico De este bootleg Es muy chafón De hecho Por eso se rompió El joint de la cabeza Pero bueno Creo que podrá ser Un buen reemplazo Y algo que me preocupa Mucho mis bros Cabe mencionar Que lo dejamos Dos minutos Para evitar Cualquier cosa Vamos a ver los joints Este es el original De Trunks Y si Ah vean Si son del mismo tamaño Digamos la contra Este es donde Entran las cabezas Vean Aquí entran las cabezas Vean la diferencia Si es mucho más pequeño Pero la contra Es exactamente idéntica Entonces si Ya la armamos Mis bros No cantaré Victoria antes de tiempo Mis bros Pero vean Y este plástico Está más rígido Porque ya lo dejamos Enfriar Vamos a ver Si solo así entra Ya Mejor recurriremos De nuevo Al agua caliente Porque aunque Tenemos algunos joints Extras todavía Pues se empiezan A escasear Entonces mejor Vamos a aflojar Un poquito La parte del cuello Ya saben que En esto De los kit bash La paciencia Es totalmente Una virtud Mis bros Vamos a ponerlo ahí Ya el vaso Ya no está tan Tan caliente Miren Ya Ya es tolerable Pero aún así Lo va a poder aflojar Un poquito Y nos va a ayudar A que podamos Introducir El joint Donante Para poder hacer Esos kit bash Y esos headswap Mis bros Y a ver Veamos si si Ya se puede poner Ese joint A ver Si ya está aguadito Vean Aguadito Ahí está Ahí está Ya entró Ya entró Mis bros Ya entró Sin problemas Bien chulada Y pues el bueno Si si Vean Aquí está El choncho Que no sé Por qué Hacen estos joints Tan diferentes Si la musculatura O digamos La complexión Del personaje Es exactamente La misma Estos de Bandai Que hay que les gusta Hacernos las cosas Un poquito más difíciles Pero si vean Ya está Quedó súper bien Y híjole Ahora sí Se vienen los headswaps Obviamente Primero lo vamos a hacer Con el exclusivo A ver que tal Se ve con esa Melena tan aperlada Ya con ese joint Con ese ajustito Que le hicimos Ya lo vi Ya lo vi No A ver Vamos a ver Igual y no Pero igual y sí Bueno Sí queda Queda medio floja La cabeza Igual con un poquito De papel o de plástico Se lo podemos arreglar Pero la representación Sin duda Se ve bastante chida Aunque les tengo que decir Que me encanta más La del Goku Ojitos Kawaii Pero sí se ve más épica Se ve más premium Se ve una figura Más cara Por así decirlo Pero en el display Me gusta más la otra Mis bros La verdad Yo creo que cuando Lo lance Bandai Lo va a lanzar Con un Battle Damage Tal cual lo vimos Como salió En la habitación Del tiempo Y eso estaría Bastante épico Porque ahorita Simplemente con estos Cambios de cabeza Digamos que tenemos Esa nueva representación Pero sí le hace falta Su Battle Damage Aquí tenemos Bastantes figuras Aquí a mi lado Aquí por acá Pero no voy a ver Voy a agarrar Simplemente al azar A ver cuál sale A ver cuál le hacemos Su headswap Y va a ser este Y es ¡Ah! ¡Qué raro! Bueno Está bueno Está bueno Yo la puse ahí Dije Igual Y pues a ver qué tal Entonces vean ¿Qué hizo? ¡Ay! Me traje el pin Que vean ahí Yo no me gusta Que sea de otro color Pero bueno Vean este joint Salió sin necesidad De agua caliente Entonces Vamos a ponérselo De nuevo Ahí está Veamos qué tal Se vería Si Goku Black Hubiera tenido el traje Que le diseñó Bulma A ver qué tal A ver Me gusta Sí me gusta No me gusta Que los colores Como que la gama de colores Es muy brillante Pero sin duda Se ve bastante épico Se ve chido Sí Está bastante rifado Pero no es mi favorito A ver si con el mate Mejora el display Mis bros Sí sin duda Digamos que la Mejor representación De Black Goku Sí En mi humilde opinión En mi gusto Que sea mate Y con esos tonos Tan rosas Se ve bastante épico A ver Ahora sí Vamos a ver Cómo se ve Con este traje A ver Sí Les tengo que decir Que sí Vean De hecho sí Se zafa mucho Pero vean No Es que este sí impone Este sí se ve Bastante chido Aunque este rosa Es muy pop La verdad es que sí Se ve muy badass Mis bros Incluso más que con La melena Brillante Creo que esta se ve Sin duda Sensacional Así al azar A ver Voy a sacar de aquí Un Goku Un Goku O no A ver qué hay aquí Ah bueno Fue muy safe El Goku A Saiyan Race on Earth Que cuando Se meten en la habitación Del tiempo Digamos que es la primera vez Que vemos a Goku Así con este Con este look También podría ser Híjole Es que también quisiera otro Quisiera otro Otra figurona Así para poner este display Bueno ya Me gustó el del Goku ojitos kawaii Pero no sé Híjole Mis bros Mis bros ¿Qué voy a hacer? No manchen Híjole No sé cuál me gusta más No sé si me gusta más Con el Goku ojitos kawaii O con el A Saiyan Race on Earth Porque vean Se ve igual de amigable Pero sí es una representación Muy icónica No manches Y más en la saga de Cell Híjole Ahora sí ya hay una encrucijada ¿Con qué cabeza vamos a dejar Este display Mis bros? Pero como les comentaba Hay muchos head swaps Entonces continuemos Igual de nuevo al azar Y ahora fue Ah Bueno El Goku Super Saiyan Blue Rápido Porque obviamente no salió en el anime Ay también le queda flojo Bueno Pero ahí está Vean Bien Bien Digamos Bastante chido Pero digamos Que no es mi favorito Continuemos Mis bros Aquí sin ver Sin hacer trampa Y es Algo raro Bellito A ver Si Bellito tuviera El traje Que diseñó Bulma Basado en la armada De Frieza Bueno Como ven El joint Si quedó un poquito Flojo Un poquito Ligeramente Híjole Si Está chido Me gusta Se ve raro Tengo que decir Que se ve un poco raro Pero No se ve tan mal Es como si fuera De Dragon Ball Heroes O algo así De otro universo Se ve raro Pero no se ve mal Mis bros Si ahora le toca Oh Vean Ah no este no Y bueno Lo trajimos por una razón en especial Aunque le falta La razón en especial Que es la capa Mis bros Se quedó ahí atrás Y es porque Vamos a ver Como se veía Digamos El principito Saiyajin Pero con Goku A ver Vamos a ver Porque la cara Es muy parecida Digamos Al principito Entonces A ver Que tal se ve Y es que Oh Es que si Me sigue encantando Este display Híjole No Es que si Está cañón Mis bros Pero vean Si le ponemos Su capita Vean Si es el principito No manchen Vean Ahí está Le falta una mano Con una rosa Y vean Es el principito Saiyajin Híjole Disculpame Vegita Pero la verdad Es una representación Bien chida No manchen Continuamos Mis bros Igual A ver Sin hacer trampa A ver Vamos a ver Y ahora le toca Ay Ay Al huele a tacos Porque me lo pidieron Mucho En los últimos Head swaps De los reviews Que hemos hecho Entonces Obviamente Vamos a ver Vamos a ver Que tal se ve Y wow Mis bros Híjole Se ve bien chido No no manchen Pero este si Sin duda Es así como que Así 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 debería ser El display Ay Es un pierna Su pie Si como ven Realmente El joint Quedó medio flojo Lo mejor Sería haberle puesto Un joint Digamos de cabeza Pero algo así Vean Vean nomás Vean el display Que les voy a armar Bien rápido Bueno Parece que Que se quedó Dormido en la calle Pero vean Está bien chido Si la verdad Digamos que Bastante rifado Y cumple con su objetivo Y es un muy buen display Y algo raro Pero Bastante rifado Mis bros Ya el primero Ya el primero Que caiga Y es ahora Ay el Goku Canoso El Goku Ultra Instinto Señal A ver Vamos a ver Híjole Esto podría ser Digamos No lo veo tan Tan descabellado Que Bulban le diera Otra vez este traje Porque este Este traje Aguanta Ya saben Muchísimo Entonces podría Aguantar Ahí las batallas Del Goku Ultra Instinto Señal Y me gusta Se ve Se ve chido Oh Espérate Se ve chido Tampoco me vuela La cabeza Pero se ve Bastante rifado Y cumple Mis bros Cumple bastante chido Continuemos Mis bros Y rápidamente Porque les digo Que son varios Y ya vean El Goku El Goku Cayo Ken Pero aquí A ver Espérenme Bueno Vamos a ver Cómo le queda La piel Porque es más rosada Pero esa Esa melena Híjole Ay aquí Si me da miedo Esa melena Tornasolada Híjole Ya vi Se va a ver Bien chida Ahí está Bastante bien Si bastante chido Aunque como que Pierde un poco De que se ve Una figura premium Si se ve un poquito Rara Se ve un poquito Más bucanerona Mis bros Pero digamos Que no me No me desagrada Se ve bastante chido Pero no lo dejaría Así en este display Ah este no ha ganado No 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 le han ganado Bueno así Ah ya se rompió No Y si mis bros Como había visto Justo en el headshot Pasado Ya se había extraído Demasiado Digamos la articulación Como les decía Ese Goku Black Bucanero Estaba de hecho De un plástico Muy chafón Y no aguantó tanto Entonces habrá que cambiárselo Por otro joint Pero por joints bucaneros No quedamos mis bros Aquí hay otro Vean Y creo que este Podría quedar mejor Así es que haremos El mismo proceso Para cambiarle este joint Y listo mis bros Vean Aquí no pasó nada Ya tiene un nuevo joint Y como nuevo Entonces a ver Así sin ver Bueno ya Les voy a hacer Un poquito de trampa Ya había visto Que era Gohan Vamos a ver Como se ve Gohan Así con Este traje Que bueno Si lo vimos Pero lo vimos Más adolescente Pero Oh no manchen Este Gohan Si se respeta Vean con el traje De la armada De Freezer Aunque bueno Ya no es de la armada De Freezer Y con la capa De Picoro Ahí se le está cayendo El rostro Híjole La verdad Si se ve bien chido No no manchen Hasta los lentes Le hacen juego Con el traje O sea bien Wow Híjole Es un muy buen display Y yo creo que podría ser Una muy buena alternativa De algo digamos Muy raro Para poner a Gohan Ahí en la colección Y si me encanta Si se ve bien chido Vámonos con el chango Ya también Ya lo vi Y ya faltan poquitos Entonces ya volteé A ver cuáles faltaban Entonces vámonos Con el chango Que es un modelado De tercera generación Y vamos a ver Que tal se vería Yo creo que Incluso yo creo que Este lo recuerdo En algún headswap Pero bueno Vamos a hacerlo de nuevo Porque ya está aquí Ah si ya lo recuerdo Lo recuerdo muy clarito Se ve chido La verdad es que Si impone Si tú te encuentras Este adversario La verdad es que Si dices No ese bro Si se la sabe La verdad como el Spider Punk Digamos del universo De Dragon Ball Si se ve Se ve chido Se ve chido No es mi favorito Pero rifa Rifa bastante Y finalmente Mis bros Se le cayó la espada Pero bueno La ponemos aquí Tenemos a Las otras representaciones De Trunks De Dragon Ball Z No a la de Super Porque sabemos Ya de antemano Que no va a quedar tan bien Pero que tal Con la cabeza Con el nuevo modelado Que sacaron Que es simplemente Sensacional En mi opinión Digamos que es El mejor modelado De algún rostro O de alguna cabeza Que ha sacado La Sage Freewards Orientada en Dragon Ball Ciertamente mis bros Porque de otras franquicias No se Igual y si Pero de Dragon Ball Este rostro Esta esculpido Por los dioses O sea Esta cual sacado Del anime Y vamos a ver Como se ve Mis bros Un poco cabezoncito Si un poco Pero no manche No es que Es que no Es que Esperen Esperen No es que Esta bien chido Aquí tenemos la comparativa Y si Se ven los años Se ve realmente Que la marca Ha evolucionado Bastantito Muy bastantito Este esta Epico Esta muy chido Pero este modelado Si lo deja Pero por mucho O sea vean Muy abajo No Híjole Hasta hubiera dicho Ay hubiera pedido Otro No no ya Mis bros Pero Ahí esta para la anécdota La verdad Se ve bastante genial Se ve muy épico Mis bros Y finalmente Mis bros Ya llegamos con la comparativa De ambos figurones A ver vamos a ver Como se ve El intercambio De memas De cabezas La verdad Los rostros De la versión previa Creo que Por lo menos En los ojos Me gusta más La versión previa Híjole Pero las cejas brillantes Me volaron la cabeza A ver vamos a ver Como se ve Tengo que decirles Que no es totalmente Compatible Se zafa muy rápido Ah bueno Ya me acordé Porque le cambiamos Espérenme Espérenme Ya me acordé Que teníamos Otro igualito Pero sin modificación Entonces Ahí está Ahora sí Qué chido Es hacer Un review Con dos figuras Iguales Bueno Está chido Pero Que no No es como Para que esté pasando Siempre Pero está chido A ver Entonces Ahora sí Vamos a quitarle La cabeza La cara Ahí está Sí Qué diferencia Híjole No sé No sé No sé Mis bros No sé Creo que sutilmente Se parece más A lo que vimos En el anime Así Sin que sea tan Aperlado Yo sé que Hay muchos bros Que les encanta Que sea perlada La melena Y hay otros Que también la odian Entonces bueno Vean Así hubiera sido Un repintado Nada más Del traje Híjole Sí me gusta Me gusta A ver Veamos la otra opción Tenemos aquí El traje morado Con la melena Aperlada Qué difícil Ahí está Ay me manchuqué Híjole Me gusta Me gusta más así Cambiados Con los tonos morados Con el tono Del traje morado Y la melena Aperlada Y este en mate Vean Es que vean Sí Pero la cara Lo que les decía La cara sí me gusta más La de la versión previa Ya viéndolo un poquito Más a detalle Sí me gusta más Que por ejemplo Vea hacia un lado Las cejas brillantes Me encantan Pero que estén muy gruesas Como que No sé Como que no me Ya viéndolos bien No me terminaron de encantar Pero sí me gusta Que sean brillantes Pero les quedaron Muy gruesas Mis bros Pero sin duda Creo que están bastante chidos Y está muy muy difícil Mis bros Y yo creo que el traje morado Funciona mucho más Con esta melena Aperlada Porque es como que Más brillante Como que Combinan mejor Los colores Vean O sea como que Conviven bastante chido Mis bros Pero obviamente Que tenemos que tener Un trunks estado base En la colección Entonces yo creo que Va a ser este Pero es que este Vean No es que es soberbio Mis bros Realmente voy a tener Que pensar Meditar mucho Como va a ser El display de estos figurones Porque recuerden Que el otro Sí o sí va a tener Una cabeza de Goku Lo que nos lleva a No sé si con este cuerpo Vamos a tener El display de Goku En estado base Estaría chido Que lo dejaran En los comentarios Para que Influyeran En cómo vamos a tener El display En la colección Vean Si no se acuerdan Aquí se los dejo Y Ay híjole Está bien chido No manchen Vean Ahí está Goku estado base O el Goku Ojitos kawaii Mis bros Muy muy difícil La decisión Realmente ambos Se ven espectaculares Híjole Y pienso Si hubiera sido Chido pedir otro Todavía para tener Este Las dos representaciones Pero es que Si se ve Bastante épico Mis bros Es uno de los videos Que más nos hemos Tardado en grabarlo Y que obviamente Más hemos disfrutado Por lo cual Esperamos que les haya encantado Si es así Ya saben Manifiéstense Dejando su poderoso like Comenten que más Les gustaría ver En este suchidísimo canal Y si no se han suscrito Porfa Hagan paro Y suscríbanse Y bueno Yo soy Andoru Y nos vemos En un próximo video Bye mis bros ¡Suscríbete! Este nuevo trunks De la S.H. Feverts Mide 15 centímetros Este figurón Es la S.H. Feverts Número 149 Manufacturado en China Y es de tiraje regular Y en nuestro caso Nos vino con un sticker Dorado con negro En japonés Ya que es de distribución japonesa Pero si ustedes quieren asegurar Este figurón En Big Bat Tostor Ya lo tienen en preventa En un precio de 35 dólares Aproximadamente 600 pesos más envío Les dejo el link En el primer comentario Y en la descripción De este chido video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!